¿Qué es el miedo? Este peso, como tú lo dices, con responsabilidad, con preparación y obviamente la consigna número uno era estar alejado totalmente de la imitación, la caricatura y la parodia. Aquí estamos formando un personaje, es una interpretación creativa de un personaje que tiene que conectar emocionalmente con el público, hacerlo humano y es a partir de Vicente, no paralelo a Vicente si es que tiene algún sentido eso. Entonces era muy importante para los creativos de Caracol y para los directores de escena y para los coaching actorales que los cuatro Vicentes, no solamente mi Vicente que es el Vicente adulto, sino los cuatro Vicentes estuviéramos totalmente alejados de la parodia, la imitación y la caricatura y formáramos o creáramos un personaje humano que conectara emocionalmente con el público desde una interpretación artística de Vicente. innumerables conexiones que tuvimos con él, fue algo, imagínate, durante seis meses se refieren a mí como Vicente, como Chente, tengo la caracterización de él, es muy fuerte, es una conexión muy fuerte, muy bonita, pero muy bonita, pero muy muy bonita, fue mágica. Es un proceso actoral que tenemos los actores para preparar un personaje que, bueno, no te voy a aburrir con todos los pasos, pero es mucha investigación, mucho research, entenderlo, seguir mucho las indicaciones de tus, de los directores, de los coaching actorales, de la visión creativa de Caracol, de lo que tienen, es un proceso muy largo, pero, pero las canciones, grabar sus canciones fue algo muy, muy, fue muy fuerte, ¿sabes? Porque él cantaba, la voz de Vicente no la tiene nadie, no la va a repetir nadie, nunca nadie, ni nadie se va a sonar como él, entonces, como actor lo mejor que puedes hacer es hacer una interpretación, yo en el estudio tenía las canciones de él, digo, perdón, la pista musical, mi voz y la voz de Vicente, yo trataba de parafrasear como él, medio acercarme un poco a su estilo, creo que lo logramos y estaba hoy muy satisfecho. Ya estamos, acabamos de rapear la temporada 2 de Shmigaboo, se llama Shmicago ahora, y tengo con Ben Milliken una película con Paramount, él es el actor de Run and Gun, y tenemos una película con Paramount, así que. ¿Ya salió la serie, perdón, esta serie? No, 14 de septiembre. ¿Pero en México sí? En Caracol, en Colombia. ¿Completamente? Creo que ya. ¿Y acá la temporada se va a estrenar completa? No, en Netflix Latinoamérica sacan todo de, creo que en Netflix, en Latinoamérica no hay temporadas, van a sacar las 36 episodios, pum. ¿Y aquí? En Netflix por Netflix. ¿Pero completa? ¿Pero Kristen? Adiós, ja. Adiós. Adiós. Adiós.